El jefe de gabinete Jorge Capitanich y la ministra de Industria Débora Giorgi recibieron hoy en la Casa de Gobierno al presidente de General Motors, Dan Amann, quien anunció una inversión de 270 millones de dólares para producir en la Argentina motores de última generación. La jefatura de gabinete informó que la firma abrirá la primera planta de motores de aluminio de última generación de Sudamérica, que estará destinada a su nuevo proyecto Fénix que desarrollará la Argentina, lo que totaliza una inversión hasta 2016 de 740 millones de dólares. La planta, que se instalará el último trimestre del año en el complejo automotriz que General Motors tiene en la ciudad santafesina de Rosario, iniciará su producción de motores a principios de 2017. Tendrá una capacidad de producción de 140.000 motores al año y será base para la plataforma global. Concretamente, la planta producirá unos 90.000 motores al año y exportará 10.000 principalmente a la Unión Europea, por un valor aproximado de 23 millones de dólares anuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!